Un malentendido, frustro lo nuestro, no me escuchaste, no me creíste Pero tú, nunca te fuiste, permaneciste aquí conmigo Desafiando al mundo entero vivo yo, para borrar esas heridas del amor Para escarbar tu corazón con la mirada, y que mis huellas nunca las borra otro amor Porque tú, sí, 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 mi amor, solo tú, sí, 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 mi amor, eres mía, solo mía Porque tú, sí, 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 mi amor, solo tú, sí, 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 mi amor, eres mía Y cabalgando en una nube de ilusiones, y tu recuerdo se apodera de mi ser Cuando la brisa jugueteaba con tu pelo, y tu refugio era yo, era mi piel Porque tú, sí, 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 mi amor, solo tú, sí, 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 mi amor, eres mía, solo mía Porque tú, sí, 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 mi amor, eres mía, solo mía, mía, mía Te equivocaste, amor, te equivocaste, no soy culpable, nunca te fallé Te equivocaste, amor, te equivocaste, no soy culpable, nunca te fallé Porque tú, sí, 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 mi amor, es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía Nunca te fallé, no me escuchaste, te equivocaste, mi vida Porque tú, sí, 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 mi amor, es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía Tu malentendido, te digo, frustro lo nuestro Porque tú, sí, 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 mi amor, es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía Y a pesar de todo permanece conmigo en mi mente y mi corazón Porque tú, sí, 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 mi amor, es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía No puedo olvidarte, no puedo alejarme de tu corazón Porque tú, sí, 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 mi amor, es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía Soñando que te tengo a mi lado Porque tú, sí, 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 mi amor, es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía Eres mía, solo mía, es pura ilusión Sí, 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 mi amor, es que tú Sí, 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 mi amor, eres mía Desafiando el mundo entero Sí, 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 mi amor Gracias por ver el video